¿Qué tal? Saludo con mucho gusto. Ahora nos vamos a los detalles de pronóstico del tiempo. Acompáñenme, por favor, a la imagen de satélite que hay información bastante importante que platicarle. Y eso sobre el tiempo, y es que vaya que los nublados han prevalecido desde días atrás. Ayer gozamos de mucho solecito, hoy vaya que la mañana es bastante diferente, hay mucha niebla, hay puntos de llovizna, también nublados importantes en buena parte de nuestra región. Vaya que la precipitación se ha estado acercando y lo podemos observar en pantalla. Los nublados que prevalecen hacia Coahuila, parte del norte de Nuevo León, y no se diga de Tamaulipas, son gracias al sistema frontal número 19 de la temporada. Sin embargo, el día de hoy también ingresa a la República Mexicana uno nuevo, pero esto solamente está afectando el área del noroeste y va a ir descendiendo precisamente en esa zona conforme más en las horas de esa jornada de jueves, trayendo, por supuesto, ya todavía temperaturas mucho más frías de las que se habían estado registrando últimamente, además de la tendencia hacia la nubosidad, como bien aparece en pantalla, precisamente esta manchita que vemos ahí de nubosidad y esta otra que también se acerca a nuestra región. La precipitación muy vigente hacia la zona del territorio tejano y la zona del norte, del noreste del territorio nacional, como podemos apreciar en pantalla. En Nuevo León también se estima la lluvia, sobre todo para el área metropolitana y la zona del norte, ya que hacia el sur de nuestra entidad operativa, como precisamente aquí le voy a platicar, en los diferentes municipios solamente vemos nublados parciales, las temperaturas máximas en su mayoría solamente rondarán cercanas más o menos a los 23 o 20 grados centígrados. Por ejemplo, en Lampazos estima lluvia, también en Agualegua, aparte de Cerralbo, si los mayormente nublados, hablando de Edmina y también de China, las máximas en su mayoría entre los 20 y las mínimas alrededor de 10 a 12 grados centígrados. Estas mínimas, sobre todo, las van a estar registrando por la noche, ya que ahorita a esta hora de la mañana más o menos alcanzan unos 16 o 17 grados centígrados. Hablando ahora de Santiago, bueno, la máxima para ustedes es de 23, Montemorelos nublados parciales, pero con lluvia no se salvan. Linares igualmente, máximas de 20, Galeana llegando a los 23 y Doctor Arroyo va de los 5 a los 19, pero esta mínima de 5 será hacia la hora de la noche de esta jornada de jueves. Para ustedes en Coahuila, que es lo que ocurre, también vemos algunos puntos de precipitación, esto es para nuestros amigos en el norte, hablando de Piedras Negras, donde la máxima para ustedes será solo de 18. Torreón llegará a los 26, pero con mucho sol, contraste con lo que ocurre hacia Saltillo y Monclova, donde las máximas para ellos son de 25 y los nublados son parciales. La temperatura al momento al sur de la ciudad de Monterrey domina en el termómetro 18 grados centígrados, todavía muchos nublados, vemos precisamente que está prácticamente cerrado el cielo y es que la humedad se encuentra al tope, completamente saturada. La lluvia es intermitente en algunos sectores, así que por favor salga con mucha, pero mucha precaución de casa. La máxima de esa jornada llegará más o menos a los 23, no esperamos que aumente demasiado el termómetro, los cielos serán mayormente nublados, si acaso puede salir un poquito de sol hacia la hora de la tarde, eso sí, estimamos para la tarde no llueva, solamente prevalezcan los nublados, pero hacia la noche, de nueva cuenta puede regresar a esta probabilidad y la temperatura va a descender alrededor de los 17. Y es que mañana viernes sí llueve y esto será de manera constante a lo largo del día. La máxima más o menos en los 19, las mínimas para sábado y domingo bajan un poco alrededor de los 11, así que si usted tiene posadita, por favor vayasen organizando, haciendo sus planes, esperamos cielos mayormente nublados, tanto sábado como domingo, lunes y martes, el sistema frontal que le platicaba hace un momento que llega hoy para la región noroeste por Sonora y Baja California, bueno, va a llegar para nosotros este próximo lunes, provocando lluvia ese día y también próximo martes con máximas que irán un poquito en ascenso. Esta imagen me la hace llegar Ismael Muñoz desde Salt Lake City, de hecho para ellos la tendencia de nieve está latente para esta jornada de jueves, así que esta imagen no es de hoy, esta imagen no es de hoy, me la hizo llegar hace algunos días, aquí se la presento, podemos observar alguna nubosidad, ya hace bastante frío por allá, 3 grados centígrados bajo cero, es la condición que tienen para esta jornada. Ya veíamos hace un momento al alcalde de San Nicolás que ya se sumó al juguetón 2011, si usted qué espera, un regalo, una sonrisa, que no se le olvide.